El jefe de defensa civil de la provincia de San Román, Rómulo Mullizaca Laura, anunció que todo va quedando listo para el simulacro de sismo nocturno, que se desarrollará este miércoles 15 de agosto a las 9 de la noche en la ciudad de Juliaca. Los trabajos ya se han hecho las coordinaciones con todas las instituciones educativas, entonces, aunque ellos no van a participar, pero mayormente está la población que va a participar en esta oportunidad. Está también los centros nocturnos, que son centros de diversión que mayormente actúan en horas de la noche. Durante el simulacro, varias de las instituciones públicas y privadas estarían participando por primera vez. Por ello, el jefe de defensa civil hizo un llamado a toda la población para que no deje de formar parte de este simulacro. Que la participación sea antes, porque este simulacro nocturno de sismo es para toda la población. Yo quiero invocar a la población que ellos participen, como decían también, el día 31, el primer simulacro nacional, que ha sido de uno, y creo que ha sido bastante positiva la actuación, la participación de toda la ciudadanía de Juliaca. Esperemos que en esta oportunidad también, que se está llevando, quizás por primera vez a nivel nacional, un simulacro nocturno de sismo. Además indicó que en el resto del país constantemente se vienen registrando diversos sismos, por lo que es importante estar preparados. Por último, el jefe de defensa civil no descartó que Electropuno corte el fluido eléctrico por algunos minutos, para que la población aprenda a reaccionar cuando un verdadero desastre ocurra. Porque mayormente la tierra está en constante movimiento, está en horas de la noche, en horas de la madrugada. Y es razón por la cual creo que han tomado esa decisión a nivel central, de que se lleve un simulacro en horas de noche.